... Hoy os traigo una nueva reseña de papel y en este caso, ni más ni menos que una revista inglesa, la Crash, en petición de alguno de los oyentes, como puede ser Tranquidronquista, y aquí vemos esta revista Crash de julio del 91. Llevaba dos cassettes y realmente lo pillaba por los cassettes, mi dominio del inglés era escaso, por no decir nulo, y la pillaba por los cassettes. Es decir que en aquel tiempo, solo en una tienda de donde vivía, San Cuad del Vallés, llegaban revistas inglesas y mira, la pillé, ¿no? Y eran los tiempos en que, bueno, año 91. Aquí tenemos la, bueno, lo primero la portada, como veis aquí, de Turricán 2, una portada que, si bien el dibujo no está mal, me parece demasiado abarrotada, demasiado llena de texto innecesario, para mi gusto, ¿vale? Es un abuso este, de tanto texto, yo no lo pondría, ¿vale? Me gustaba más como hacía eso Micro Hobby o Micro Mania. En fin, aquí, primera página, Probilicidad de Ocean, en los tiempos de Total Recall, juego normalito, NARC, otro juego normalito, Chase HQ, otro juego normalito. O sea, buenos, pero dentro de la calidad de Ocean no eran precisamente a lo mejor. Y ese Robocop 2, que a mí me dejó un poco frío. Aquí vemos más publicidad, Genius Mouse, diversas cosas. Y aquí, pues, Game Trills, Game Trills, aquí van hablando, bueno, contenido, lo que va a salir, etc. Bueno, esto era lo que llevaba, iba dentro de la cinta, de las cintas de que llevaba el juego. Estaba el Dragon Torque, 2012 AD, diversas cosas, más cositas aquí, los juegos que llevaba, algún Confused, había juegos en plan propios, que no eran juegos viejos y también salían aquí. Y bueno, Confused, casi todo esto lo encontráis en World of Spectrum. Lo que se ve es mucho texto, con mucho colorín, ¿vale? Previews, Previews, este juego es del Alien Storm, una buena versión del juego de SEGA, hay que decirlo. El Hit Squad, esas reediciones que llegaron de algunos juegos, que algunos juegos corregían las incompatibilidades, por ejemplo, Cobra, Short Circuit, estaban retocados para hacerlo el compatible con los Más 2 y Más 3, eso es importante. Mira, curiosamente, aquí está, esta es la revista, o sea, que esta revista tiene cierto interés, curioso, no lo sabía, ¿no? Esta revista es la que lleva las capturas, que lleva capturas del Toki, mockups, que luego, por lo que hemos sabido, son mockups, no salió el juego, o sea, no había código escrito, se supone, con lo cual aquí tenéis los mockups que salieron de Toki. De haber salido con esta calidad gráfica, pues estaríamos ante, a lo mejor, un juegazo, ¿no? Pero bueno, en fin, noticias de los juegos por venir, algunos bastante destacables, otros no tanto. Luego, esta tira cómica de Jetman, del personaje de Ultimate, esta siempre tuvo su gracia, estuvo bien. Aquí más comentado, bueno, estas parecen cartas de gente, ¿vale? Mucha publicidad, mucha publicidad, muchísima, hay que decirlo. Ya lo veis, publicidad punta para, de hecho, que abuso de publicidad, Casted Software, está claro que debía de dar dinero esta revista, porque la publicidad que tiene es brutal, ¿no? Brutal. Vemos un montón de publicidad, exageración, exageración. Como veis, publicidad por todos lados, luego mezclado con noticias. Luego, The SunPage, una página dedicada al SunCoupé, no está mal, una máquina que no funcionó comercialmente, con un SunCoupé, ahí el Prince of Persia, o que salió de forma oficial. Publicidad de la Amiga 500, como veis, bueno, no está mal. Playing Tips, esto ya sería un poco, ¿cómo decir? Serían trucos, por lo que entiendo. Pocés, más publicidad, de nuevo publicidad. Qué brutal. Slity Magic, un mapa, y parece que es una solución lo que hay que hacer, muy escueto, muy directo. Y el mapa, más publicidad. Más publicidad, más publicidad, aquí parece que hay trucos, también, o explicaciones. Más venta por correo, más venta, más publicidad. Aquí, hablando sobre juegos, pequeñas, o sea, reseñas cortas, con puntuaciones, Breakers, Breakers, Night Shift, Slity Magic, bueno, como veis, publicidad, de suscripción a la revista. Y aquí también, publicidad, punta pala. Más publicidad, del cheta, de, bueno, personajes famosos de la época. Mapa de Turricán y Demo. Turricán 2, Turricán 2, que se que diga. Aquí ya un análisis. Con las personas, firmaban varias personas, depende del comentario, creo que firmaban varias notas. La novela, la nota final. Y aquí el Turricán 2. Más análisis. El Mystical, ese juego hecho por New Frontier, un 68. Football of the Year. Bueno, un 50 y pico. Stack Up. Un juego que parece de unir piezas. Deep Tracer, algunos, a lo mejor ni llegaron a España. Los juegos de Zeppelin, pocos. Y aquí reviews, de, bueno, estos de algunos juegos ya antiguos, porque serían reediciones. Por ejemplo, el Redhead. Más publicidad. Y más reviews. 58. Multimix, me parece un pack. Dragon Ninja, un 55. Hombre, algunas notas son bastante potentes, realistas, ¿vale? En ese sentido. Forgotten Walls, un 60. Esa me parece muy floja. Y bueno, el anuncio de la próxima semana, además de... Publicidad al Chancupé. Bueno, historia. Y aquí Toki, que nunca llegó. Para Amiga sí, pero... Y Atari ST y Commodore también llegó, pero para los demás no. Pues nada, acabando la revista. La conclusión de la revista es que... Muy visual, mucho gráfico, mucho colorín, demasiada publicidad, excesiva publicidad, una pasada. De lejos me quedo con MicroHobby. Una revista mucho más equilibrada, con contenidos mejor equilibrados. Hay juegos, hay texto. Aquí hay demasiada publicidad. Es una exageración. Ya lo habéis visto. Todo muy visual, muy bonito, para atraer, yo creo, a niños o otra cosa. Pero en cambio MicroHobby era otra cosa. Era serio, pero a la vez tenía su punto. También lo podía leer un niño, lo podía leer un adulto. Se sentía estafado. Pero en cambio esta revista es muy, muy... En el fondo es bastante pobre, para mi gusto. En fin, hasta aquí llega el vídeo. Fuerte abrazo y chao. Su llamarista es muy difícil. Si su llamarista es loop. Su llamarista es lo que ha hecho. Gracias.